Para acá, para que se vea el buen fin. El buen fin, a ver. Ahí está. Nombre y cargo. Gilberto Leiva Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de Tijuana. Don Gilberto, finalmente el buen fin se inicia. Así es. Háblanos sobre ello, por favor. Así es, el buen fin, como dice el slogan, el buen fin llegó para quedarse y este año ya estamos trabajando ahí en la nueva edición. ¿Cuál es en sí el motivo de este tipo de eventos? Pues nada más que nada promover el comercio, que aumenten sus ventas, que tanta falta hace en este momento a todos los comerciantes. ¿Cuántas empresas van a participar en ese evento? Pues el año pasado tuvimos 200 empresas que participaron, ahorita queremos que se sumen más empresas. ¿Por qué? Pues que es en beneficio de todo lo que hace Canaco, para que ellos promuevan sus especiales y sean más equitosos en su negocio. ¿El año pasado hubo un reponte económico, como de qué porcentaje? Del 26 y el 30% en las ventas. ¿Y este año se espera? Esperemos que vuelva a superar esa cifra, ¿no? Un otro porcentaje es similar. ¿Cuándo inicia y cuándo termina esta prueba? El año pasado es el 23 al 16, ¿no? Del 13 al 16, exactamente, del 13 al 16. ¿Cuántas empresas o comercio van a participar en este programa? Pues ahorita no tenemos la cifra porque todavía no tenemos el registro de muchas tiendas, ¿no? Pero esperemos que para el día tengamos arriba de 300 empresas participando. ¿Va a haber artículos de todo tipo? De todo tipo, de todo tipo. El año pasado, fíjate, que me dio mucho gusto ir a una tienda que era el primer día del Buen Fin y ya había agotado sus existencias y ya estaba trayendo inventario del almacén porque el primer día, fíjense, entonces quiere decir que sí es exitoso el Buen Fin, ¿no? ¿Y dentro del producto está la canasta básica? No, pues esas son promociones que hacen ya los centros comerciales por sí solos, ¿no? Por ahorita la mayoría, la mayoría, la gente busca electrónicos y electrodomésticos. Muchas gracias. ¿Algo más interesante, verdad? Pues no, invitar a toda la ciudadanía, ¿no? Que participe en el Buen Fin, que consumen en Tijuana porque es porque se consumen en Tijuana, se crean más fuentes de empleo, se genera más riqueza y eso nos lleva a que tengamos un poquito menos de incidencia de la criminalidad, ¿no? Porque hay trabajo.